Hola a todos, hoy les quiero mostrar todos los hallazgos que llevo hasta el momento han sido durante cuatro años de detección, no ha sido continua porque a veces a veces no hay tiempo de salir constantemente, digamos una vez, máximo dos veces cada tres meses es decir, si mucho una vez al mes, no alcanzo a tanto porque a veces hay deberes por cumplir pero el hobby también nos llama a detectar, los invito a que compren su detector, se unan a esta pasión que día a día crece en Colombia, ya somos un grupo grande, cada uno hace sus recuperaciones, sus buenos hallazgos y la idea es encontrarlos y preservarlos, si los preservamos todas las personas los van a poder ver van a poder saber su historia, voy a empezar, acá arriba ahí tenemos las monedas macuquinas monedas colombianas de plata, solamente tengo una de plata tenemos aquí medio real, un real y dos reales de plata continuamos con anillos de plata y oro, anillos de oro, anillos de plata solos curioso anillo de cobre con herradura y su compañero también de plata con la figura de una herradura ahí los pueden apreciar todos, todos, todos los anillos que llevo hasta el momento continuamos bajando todas estas piezas que ven acá fueron halladas en un asentamiento español de aquí hasta allá todas estas piezas son de un asentamiento español donde se han recuperado muchas piezas para conservar y que se pueda tener evidencia evidencia de esas, de esa vivencia de los españoles y colonizadores en nuestras tierras vemos esas lindas hebillas, figuras hermosas, balas de plomo este curioso objeto que tiene un enchapado en oro y una figura muy curiosa ahí lo pueden observar, tiene como como una matica o una figura extraña si alguno la puede identificar les agradecería continuamos también con objetos de plomo, una cuchara también este objeto de bronce hermoso continuamos por aquí la tapa que les compartí en un video de 1933 continuamos abajo con objetos de plomo esta areta con una linda piedrita roja es piedra de fantasía más objetos de plomo muchos los dije, solamente tengo dos una bala de mosquete de un campo de batalla de 1820 balas común y corriente actuales y mis monedas de un centavo, dos centavos cinco centavos, diez centavos veinte centavos, veinticinco, cincuenta un peso, dos pesos cinco pesos diez pesos veinte pesos y cincuenta pesos hasta ahí son las monedas que he recuperado hasta el momento esas son todas todas las piezas importantes que se han recuperado hasta el momento ahí las pueden observar todas espero que les guste el video y no olviden suscribirse y ver todos los demás videos de mi canal muchas gracias